Como ya os trasladamos hace unos días, desde la puesta en marcha de VATUS, Hacienda Foral de Vizcaya mantiene un contacto permanente con las asociaciones de la asesoría fiscal, así como con los y las diferentes colegios y asociaciones profesionales de Vizcaya, para acompañarles en el proceso de implementación y implantación de VATUS. Recuerdo que VATUS es un proyecto estratégico para la Diputación Foral de Vizcaya, por un lado en la lucha contra el fraude fiscal y, por otro lado, en la asistencia al contribuyente. No se puede entender una cosa sin la otra. Actualmente nos encontramos en periodo voluntario de implementación y más de 15.000 empresas y profesionales ya han implementado VATUS en sus procesos de gestión. La finalización de este periodo voluntario está fijada para el 1 de enero de 2024, cuando VATUS ya pasará a ser obligatorio. Todas las personas que realizan actividades económicas en Vizcaya tendrán la obligación de adoptar este sistema, pero somos conscientes de que no todas están preparadas para adoptarlo correctamente y que no todas estamos en la misma situación. La implantación de VATUS acarrea un cambio profundo en el modelo de gestión de los negocios, en el día a día de las empresas y las profesionales. Cambios que deben adaptar en un contexto en el que aún arrastran las consecuencias de las últimas crisis, agravadas por el incremento de los costes y del precio del dinero. Entendemos, por tanto, perfectamente la necesidad de disponer de más tiempo para abordar este cambio. Por eso, tras constatar esta realidad con los propios contribuyentes, analizar la situación y valorar diferentes alternativas y diferentes posibilidades, hemos decidido flexibilizar los plazos de implantación de VATUS para dar más tiempo a las y los contribuyentes que más dificultades están encontrando en este proceso. De este modo, el 1 de enero de 2024 únicamente será obligatorio para las grandes empresas. Las pequeñas y medianas empresas, las microempresas, los trabajadores autónomos, las cooperativas de reducida dimensión o las entidades sin ánimo de lucro se irán incorporando progresivamente en ventanas que se abrirán cada seis meses. La implantación progresiva de VATUS se completará el 1 de enero de 2026 con la incorporación obligatoria de las entidades sin fines lucrativos, profesionales y empresas del primer sector, de la educación y de servicios culturales. En este recorrido progresivo de implementación, la Hacienda Fora de Vizcaya va a seguir incentivando fiscalmente la adaptación voluntaria de VATUS, tal y como sucede actualmente. De este modo, se amplía el plazo de aplicación de la deducción, de la que ya se están beneficiando estos 15.000 contribuyentes que están adheridos en plazo voluntario, y estos y los que se vayan incorporando voluntariamente disfrutarán de una compensación del 10% en el IRPF o en el Impuesto sobre Sociedades. Estas medidas de flexibilización se recogerán en una norma foral que ya hemos comenzado a tramitar, de modo que pueda ser aprobada antes de final de año y cuyo contenido se pone hoy a disposición de todos los interesados en el proceso de audiencia pública, hoy mismo en la web de la Diputación Fora de Vizcaya.